¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Una situación en la que tenemos que ya empezar a ver por nosotros y yo sé que los tratados se tienen que respetar, pero explica por qué nos está violando. ¡Un saludo para los pregoneros! ¿Qué les da el pescado en lugar de enseñarles a pescar? Y díganme ustedes, ¿no ellos lo hacían? ¿Al entregar todos nuestros recursos y que otras personas vengan y lo exploten? Una cosa es que ellos tengan la tecnología y otra cosa que ellos tengan la tecnología y se queden también con los recursos, porque eso es lo que pasaba. México no salía beneficiada en ese tipo de relación. Por eso es que llueven los amparos. ¿Por qué? Porque ya no se permite todo ese atropello. Ya no se dan concesiones como lo hacían antes. Entonces, por eso es que ellos quieren vender un pleito. ¿Un pleito es defender a México? ¿Un pleito es defender lo que es justo? ¿Ustedes me dirán? La secretaria de Energía, Rocío Nale, había salido el día de ayer con esta, miren, excelente participación, esta excelente conferencia, que ahorita se los voy a presentar y calla toda la oposición. Pero de igual forma, tuvo una entrevista con los periodistas en los que da y detalla toda esta situación, en los que ella dice que nadie nos obliga a dar contratos a energéticas. Entonces, escúchenlo, ¿por qué es lo que está utilizando ahorita la oposición para poder atacar? A su sector, pues hoy iniciaron los procesos formales de conversaciones entre México, Estados Unidos, Canadá, en los mecanismos que establece el T-MEC, con respecto en particular a Pemex, a las reformas que se han hecho para fortalecer a Pemex y para fortalecer también a la Comisión Federal de Electricidad. Bienvenida nuevamente a los periodistas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues sí, bueno, suceden cosas medio extrañas en México. ¿Qué es lo que pasa en México? Por ejemplo, todas las notas el día de hoy es sobre esta supuesta controversia o inconformidad. Y hoy el presidente López Obrador en la mañanera lo explicó muy bien. No hay ninguna diferencia. La semana pasada estuvimos en Washington. Se atendió a empresarios del sector energético. en Estados Unidos se vio en los que se atendieron en la mañanera lo explicó muy bien. ¿En qué partes pueden invertir? ¿En qué partes pueden invertir? ¿Cómo se atendió a la mañanera lo explicó muy bien? Yo estoy llorando en la portada, dice, Estados Unidos inició un proceso con México sobre las políticas de energía. Eso es lo que maneja. Las notas principales, en realidad, tienen que ver con lo que está pasando con Europa, porque el día de hoy la Unión Europea le dijo a todos sus países, tienen que ahorrar energía, van a tener que brincarse al carbón y van a tener que generar políticas para ser autosuficientes, que es algo que en realidad viene en las reformas del presidente López Obrador con respecto a Pemex y con respecto a CPM. Bueno, mira, es que han pasado varias cosas y este grupo, este grupo en México que le apuesta a que no nos vaya bien o que perdieron ciertos privilegios o lo que sea, pues es un continuo ataque, pero en sí te decía que somos el país que menos impacto a la inflación tenemos de todos los países de la OCDE en materia de energía, el menos. Nosotros ya en estos casi cuatro años ya tenemos un balance energético en el país, ya hemos luchado contra el huachicol, contra el consumo ilegal de combustibles, que es contrabando. En el sector eléctrico, en el sector eléctrico, pusimos un freno a tantos permisos desmedidos que no caben en la red. En el tema del gas, que también esto es muy importante porque fue nota el día de ayer, en el tema del gas hay una serie de ductos que conectan Estados Unidos con México y hay una serie de contratos que se tienen en Estados Unidos de Pemex, de CFE y de privados que quieren traer, que traen ese gas a México, pero no caben. No caben. Entonces, ¿qué hizo la Secretaría de Energía? Dijimos, a ver, vamos a hacer un acuerdo para tener un balance adecuado de gas para que el exceso de gas que tiene contratado CFE y Pemex, sobre todo CFE, que hicieron los gobiernos pasados, podamos traerlo y que los usuarios que necesiten gas acá, pues le compren a la CFE con una sola condición, que el gas sea más barato. O sea que si en Estados Unidos se los dan a dos pesos, la CFE se los va a dar a uno noventa y ocho. Pues ni aún así, ni diciendo que sea más barato, hubo gente que se amparó porque a lo mejor tienen contratos establecidos allá o lo que sea. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un ordenamiento. Y habrá gente o intereses o empresas. Y hoy que sale el tema de que van a revisar el TECMEC, pues por supuesto que en la mañana el presidente dijo nosotros no tenemos ningún problema con Estados Unidos, estamos trabajando bien, nos acabamos de reunir con empresas, nosotros ordenamos nuestra casa como ellos ordenan la de ellos. El capítulo ocho del TECMEC, que es el capítulo de energía, quedó reservado para México. Esto fue a petición del propio presidente López Obrador, ya lo explicó hoy en la mañana en la mañanera. No hay una solicitud alarmante. A ver, economía se va a sentar con su contraparte de Estados Unidos a revisar y a escuchar, pues qué es lo que les inquieta y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Pero en cuestión de energía, nosotros tenemos nuestro balance muy bien hecho y no hay ninguna obligación, nadie nos obliga, ni de Estados Unidos ni de ninguna parte del mundo, a que nosotros a fuerzas tengamos que dar contra. Sí, sí. Bueno, está explicando. Enfatizar en la autonomía, porque durante muchos años Europa dependió del gas de los extraños, por decirlo de una manera, y ahora se está viendo por no tener soberanía energética en un problema muy serio. Esa es la nota del Times de principal, no es México, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni nada. Se inició un proceso, secretaria. Eso es lo que usted está explicando. Así es, así es. O sea, nosotros nadie nos obliga, nosotros estamos bien, no tenemos ningún problema con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con nadie. Y efectivamente, como tú lo comentas, hoy el mundo está resguardando su seguridad energética y cada quien va a utilizar sus recursos naturales o su balance o su política energética que consideren allí. Entonces, imagínate que nosotros que empezamos a ordenar la casa antes, hace tres años, y que hemos avanzado muchísimo, muchísimo en el desorden que había, casi anárquico aquí en el sector, ahora nos vengan a decir en una forma, pues uniforme, a través de los medios, que tenemos problemas. No, sí habrá observaciones, posiblemente sí las va a tener, y la Secretaría de Economía, con su contraparte de comercio de Estados Unidos y de Canadá, van a platicar y nos irán a hacer llegar, nos van a decir, oye, tienen esta duda, les inquieta esto, o están viendo que esto se cumplió o no se cumplió. Pero no tenemos ningún problema. Hay un caso, secretaria. Pues yo creo que ha hablado sobre esta situación, pero para no alargarlo y para que vean ustedes, con esto yo creo que termina de rematar todo esto que se está presentando por la oposición. Escúchenlo, es muy interesante, señores. Primero, cómo vamos a generar la electricidad, cómo nos sale más barato y cómo utilizamos a nuestra empresa productiva del Estado, que es la CFE. Y nos dicen, es que ustedes van en sentido contrario, es que la energía limpia, es que la transición energética. Y esto lo dicen, pues aquellos que tienen un interés particular en el negocio de la electricidad, que se vale. Nadie está peleado con eso. Nada más que en este momento, todos los países del mundo, absolutamente todos, están resguardando su seguridad energética. Todos. Todos andan buscando a ver el gas, dónde sale más barato, a ver cómo producen. Su electricidad, el caso de Alemania, es un caso, pues de ejemplo. Alemania producía su electricidad a través de energía nuclear, que es limpia, que es constante. Y hace tres años, dos, tres años, desconecta las centrales nucleares, porque le dicen que tiene que ir hacia la transición energética, y hoy está regresando al recurso natural que tiene, que es carbón. Pero es lo que tiene. España y Europa recientemente acaban de declarar que ante la crisis energética mundial, el gas se considera parte de la transición energética. Porque así es, el país que ya no quiere generar con carbón y que va hacia las energías renovables, utiliza el gas como un vehículo para la transición energética. Entonces, yo les voy a mostrar una tabla comparativa, es la que sigue, entre Estados Unidos y México, nuestros vecinos, con quienes trabajamos, con quienes convivimos. Aquí en esta tabla, por ejemplo, cómo nosotros generamos electricidad, a través de qué tecnologías y cómo nuestros vecinos la generan. Del ciclo combinado de gas natural, nosotros estamos utilizando el 56%, Estados Unidos el 37%. De carbón, nosotros utilizamos solamente el 2.6% y Estados Unidos el 21.6% de carbón. Y otros fósiles, que ahí entra diésel, que entra combustóleo, nosotros traemos 11% y ellos traen 0.7%. El volumen o la cantidad que ellos necesitan generar electricidad es mucho más grande que la de nosotros. Ellos tienen mayor consumo, tienen una industria muy grande, más grande que la de nosotros, y su consumo es más alto. Entonces, esta tabla yo quise mostrarla, porque cada país está haciendo lo que puede y utilizando su propia política. Y esto para dárselos a conocer aquí en Veracruz es muy importante. Lo comentaba con el gobernador y me dijo, oye, esto lo tenemos que decir en Veracruz, tenemos que mostrarlo. Claro que sí, a todos ustedes. Porque la crisis mundial, pues por supuesto nos afecta a todos nosotros, y sobre todo aquí en nuestro territorio. Recientemente también el presidente, ayer, antier, mostró otra gráfica de cómo vamos avanzando en México hacia las energías limpias. Y esto lo quiero recalcar aquí, porque nosotros como Estado somos el Estado más energético del país. Aquí hay refinerías, aquí hay complejos petroquímicos, aquí hay centros procesadores de gas, aquí hay campos petroleros, aquí tenemos la única núcleo eléctrica, aquí tenemos los ductos de gas. O sea, somos el Estado con mayor impacto energético en producción y en generación. Y esto es necesario que todos tengamos conocimiento de ello. Y cuando nos dicen es que se contamina, pues no. Hemos ido caminando la siguiente gráfica. Esta gráfica la mostró el presidente hace dos días. En el 2018, nosotros recibimos la generación con 22.5% de energías limpias. ¿Qué son las energías limpias? Pues aquellas que no utilizan residuos fósiles. Y están las eólicas, las solares, la nuclear, la geotermia. Nosotros traemos en eso bioenergía el 22.5% en el 2018. El 21, en el 2021, en diciembre, cerramos con 29.5%. Estamos trabajando. Estamos trabajando, aumentando la generación en nuestras hidroeléctricas. Y también tomando acciones de políticas públicas municipales y locales. Pues ahí está, señores. Yo creo que era importante saber toda esta situación, sobre todo la postura de Rocío Nalen, la secretaria de Anarquía. Y ante esta situación que se está presentando, en donde hay muchos embates por parte de la oposición, pues sí, dicen que vamos en sentido contrario, pero es totalmente, ahora sí que valga la redundancia. Lo contrario, ¿no? México está haciendo bien las cosas. Antes se utilizaba más energía sucia. Y ahora, irónicamente, estos países son los que están regresando al carpo. Estamos viviendo una situación a nivel mundial. Y obviamente México también tiene que pensar en sí mismo. Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día, servidor y amigo. Irón Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.